Hay palabras que alumbran el día, saben, saben por dónde eras, palabras que son de alegría. Hay palabras que se van, hay palabras llenas de razones, que no saben, no pueden decir. Hay palabras que callan amores, que mueren y aprenden a sonreír. Hay palabras que nacen del dolor, hay palabras que vuelven del amor, hay palabras que pueden sanar y de pronto un día nadie sabe. Hay palabras que nunca se olvidan y se lastiman al recordar. Hay palabras que encienden el reino, palabras que mueren y sirven ya. Hay palabras que no tienen ningún sueño, no hay palabras, nada más. Hay palabras llenas de ilusiones, que se hierran, no saben partir. Hay palabras que no tienen ningún sueño, no pueden decir. Hay palabras que vuelven del dolor, hay palabras que vuelven del amor, Hay palabras que pueden sanar, y de pronto un día la desmaye. Hay palabras que fallan por hoy, que sueltan amores y rusas ven a ser. Gracias.